Yo me voy a mover por acá. Hola a todos y todas y todos, muchas gracias por venir. Tengo 15 minutos para contar los 7 últimos años de mi vida y mi padre cada vez que le cuento una historia me dice que no sé resumir y me hace así. Entonces voy a ver cómo lo hago. Bueno, yo soy la directora de Latitude. ¿Por qué estamos en un foro de innovación, un proyecto de moda? Es porque nosotros hemos decidido que la moda es la herramienta para poner a las personas y al medio ambiente en la primera fila de lo que debería ser el diálogo de la industria textil. Nosotros cuando hablamos en moda de belleza nunca pensamos que solamente se tiene que hablar de estética formal, sino de, repito, personas y medio ambiente. ¿Por qué empezamos Latitude? Viene de esta, mucho de esta frase, ¿no? Y viene de que yo trabajé durante 5 años en compras internacionales de una multinacional del país. Se ha creado una leyenda urbana de por qué no lo cuento, porque salió en un salvado, y me he cortado el pelo porque salí sin peinar, y mi madre y mis tías lo han llevado fatal, y entonces así parece que disimulo. Entonces, nada, no lo cuento porque todas las empresas de moda, más o menos, sin que nadie se ofenda, trabajan de una manera muy similar. Entonces, no quería que se focalizase, sino que se entienda como una situación del sistema de la moda, ¿no? Y ante esta situación en la que yo vi, pues, muchos problemas a nivel de derechos laborales y medioambientales, decidí juntar un grupo de personas y montar una herramienta que entrase a cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Se ha comentado muchas veces, muchas veces a lo largo de la mañana, y lo ha comentado mucho Yolanda, la necesidad que nosotros vimos de hacer el cambio desde dentro de la industria. Esta idea de transformación sostenible consiste en que nosotros transformamos talleres y ayudamos a las marcas a que puedan cambiar todo su proceso productivo. Nunca hablamos de moda y cambiamos mucho la estética en términos de sacar a las personas de los talleres. No nos parece que la dignidad parta porque se convierta en un zoo estos talleres tan bonitos, sino que es muy importante que tú, como diseñador, publicista, fotógrafo, te gusta trabajar en un ambiente agradable y las personas que cosen en estos talleres también les encanta estar en un sitio agradable sin necesidad de que las estén fotografiando de manera constante, ¿no? Contribuimos de esta manera, ¿no?, ayudando a que, mediante un modelo muy pequeñito, nosotros ahora, aunque ya tenemos dos fases, pero solo tenemos tres años de historia, creo que en estos tres años hemos hecho el 50% de las cosas bien y el 50% mal, más o menos. Creo que ya hemos conseguido que haya un modelo estable, es un modelo de emprendimiento social premiado por Ashoka, es una organización de la que yo ahora formo parte desde 2016 y estoy sumamente orgullosa de ello, ¿no? Y con este modelo que nosotros, en este caso, hemos generado en Galicia, lo que queremos es que se pueda hacer escalable y global, ¿no? Que este know-how que nosotros tenemos sobre cómo se hace esta transformación desde materiales hasta energía pueda ser aplicable a todo el territorio. En este caso, nosotros ponemos mucho el foco en la comunidad valenciana y en Cataluña por la trayectoria textil y la historia. Creo que Galicia, Valencia y Cataluña son, sin que nadie se lo tome a mal, a lo mejor hay alguien de Ciudad Real y me odia a partir de ahora, pero son los territorios en los que nosotros podemos decir, aquí estamos, este es el modelo que debería implementarse, ¿no? Durante este tiempo nos hemos sentado con todas las marcas del país y muchas marcas de fuera y desde luego todo el mundo está en pos de intentar ver la manera de introducir estas metodologías en las cadenas productivas, ¿no? Os pongo estas fotos porque de verdad me parece muy importante que se entienda que nosotros luchamos mucho contra que la moda sostenible sea moda étnica de colores que destiñen y que toda la gente que queremos trabajar en moda sostenible parece que tengamos que llevar pancartas de manera constante que ponen Save the Planet todo el rato, ¿no? Entonces, esto es simplemente inspiracional para que entendáis un poco el lenguaje porque nosotros hemos visto muchos fallos en modelos o fallos que hemos tenido nosotros en modelos de innovación social en el textil que tienen que ver mucho con que parecen manualidades, ¿no? Parece que estuviera la industria de la moda y luego los proyectos que son como manualidades o tiempo en el que tú, si no estás bien o tienes una situación social desfavorable, lo que quieres es hacer manualidades, ¿no? En lugar de tener un trabajo digno en el que se te trata de una manera igualitaria con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? De hecho, ahora provecho para contaros que tenemos un proyecto que creo que debe de haber una persona aquí de la Fundación A Moverse que está involucrada que es el primer taller que utiliza todos estos protocolos que hemos creado para aplicarlo a la metodología social. Son mujeres que son víctimas de redes de trata con niños a su cargo y lo que se hace es utilizar todo esto en pos de que ellas se incorporen a este mercado nuevo de la moda sostenible. Muy rápidamente, nosotros cuidamos toda la cadena de valor, entramos desde los materiales hasta la logística. Esto en moda sostenible para nosotros son tejidos ecológicos naturales. Esto lo digo porque a veces cuando se piensa en innovación social en el textil se focaliza mucho en la parte productiva, o sea, en el coser. Todo el mundo le viene a la cabeza una mujer que cose. Y esto no es así, ¿no? Desde las fibras naturales en la primera semilla del algodón ya tenemos muchísimo que tratar. Entonces, por eso haceros un repaso de lo que sería para nosotros, también muy importante, que es la cadena de suministro, todo lo que se hace y todas las alianzas, porque Latitude al final es un proyecto que trabaja en red, es colaborativo, todos los proveedores y todos los talleres son independientes a nosotros. Trabajamos mucho para que se entienda esta cadena completa, ¿no? Son tejidos ecológicos naturales, innovadores y renovables. Entonces, está trabajando ahora mucho en las fibras que vienen de fuentes renovables. Regenerados y reciclados que ataca el problema que estamos teniendo con la cantidad de residuos textiles que es ingente, porque ahora ya, todos lo sabéis, tú no puedes heredar a nada porque tiene mala pinta, ¿no? Entonces, ahora hay un problemón enorme con la basura textil, ¿no? Que se mezcla dos niveles, una es la mala calidad de la ropa y la otra es que el 50% de la gente tira el 10% de lo que compra con la etiqueta puesta sin usar. O que llega a su casa y algo está en malas condiciones, roto, y el coste es tan bajo que no vuelve a la tienda a devolverlo, sino que directamente lo convierte en residuo. Todo lo que trabajamos en regenerados y reciclados y en materiales sostenibles lo aplicamos en el proceso completo y ponemos el foco, como os decía, en estos talleres, que lo que hacemos es nunca hablar de ellos como si les estuviéramos haciendo un favor, sino como que ellos tienen una inmensa tradición. Aquí en Valencia hay una tradición increíble de grandes artesanos y industriales en una generación que ellos por nada del mundo se lo enseñarían a sus hijos porque les parece que es no un regalo, sino un castigo, pero que tienen un saber hacer inmenso y tenemos un montón de marcas que vienen fundamentalmente de fuera o marcas nacionales que no saben por dónde atacar la sostenibilidad que los están buscando. Sin embargo, hay muy poco tiempo para hacer esta reconversión. Saber hacer, capacidad industrial, alta calidad y trabajo... Decimos trabajo en red, pero vamos, esto no sabéis lo que supuso en Galicia conectar cinco talleres en red. O sea, fue como la odisea suprema. Es claramente para mí el gran reto y la mayor dificultad. Que desde la industria se entienda que ya se ha acabado el trabajar solos, sino que se entienda que hay que trabajar de manera colaborativa. Nosotros, bueno, esta metodología queremos compartirla, ¿no? Máximos estándares, reindustrialización desde aquí hacia afuera y todo lo que es la adecuación de espacios. Ahora, esto... Voy a pasar. Ahora hemos hecho una nueva línea. Por un lado estará todo el know-how que hemos adquirido estos años, que nuestra idea es que sea de aplicación global. Y a partir de ahora vamos a tener una nueva marca que lo que hace es poder incidir en las necesidades más concretas de los talleres. Es decir, os pongo un ejemplo. Nosotros cuando hablamos con las marcas tenemos que entrar mucho en sus protocolos de actuación. Y a veces hay talleres que están en situaciones más desfavorecidas que no pueden entrar de primero en un sistema productivo tan complejo. Entonces, lo que hacemos es desde una marca propia enseñar a las empresas que esta es una manera de hacerlo y que tú así solo tienes que ver la manera de replicarlo. Y por otro lado, tenemos muchos consumidores y consumidoras ya concienciados que necesitan entender, no hay como mucho desconocimiento y la manera de apoyar esta manera de trabajar en moda es bastante compleja para alguien que quiere desde el consumidor acercarse. Entonces, la vocación de la marca es, otra vez, sin hablar con lenguajes estéticos un poco manidos para nosotros, que la gente pueda entender por qué esta marca trabaja de otra manera, por qué cuando tú compras esta pieza estás apoyando y que estás apoyando, pero con un lenguaje muy sutil. Nosotros hablamos de esto, no damos la espalda a la realidad, hacemos las cosas de manera diferente. Si tú luego quieres entrar dentro, somos gente equilibrada, si tú entras puedes ver el proceso completo para que tú puedas decidir qué quieres apoyar. Imaginaros, por ejemplo, este taller. Nosotros tenemos un taller de mujeres que un día me llamaron y me dijeron, mira, es que queremos quedar contigo, pero tiene que ser en una cafetería de un centro comercial porque tiene que haber gente y no podemos quedar solas. Y yo, madre mía, porque cuando tú te metes a hacer esta intervención en los talleres, a mucha gente no le gusta porque al señor, y siento decirlo de señor, pero son señores normalmente, que tú le montes un taller de estas características al lado del suyo no le gusta. Entonces, cuando me llamaron, yo pensé, no sé esto, a saber lo que es. Y al final, bueno, tenía esa parte como más exótica de que me querían quedar en la cafetería de una del campo y entonces al final dije, bueno, yo voy y que sea lo que sea. Digo, tampoco puede pasar nada súper peligroso en la cafetería del campo. Entonces, allí me encontré dos mujeres que para ellas había sido el mayor acto de valentía de su vida que me venían a contar que en su taller en Galicia solo las dejaban levantarse, trabajaban 10 horas diarias, solo se podían levantar para ir al baño una vez al día sobre gritos y presiones cobrando 500 euros mensuales. Para una marca de un PVP muy alto, que no lo justifica que tenga un PVP muy bajo, pero por ubicarlo un poco. Estas mujeres ahora, a raíz de contactar con nosotros, tienen uno de los talleres más bonitos para mí de la red, sin que los otros no sean estupendos. Han montado una cooperativa de mujeres, es un taller maravilloso, están trabajando con marcas suecas que van a verlas, les enseñan toda la campaña publicitaria, que esto es una cosa, es la primera vez en su vida después de 30 años trabajando que un diseñador se acerca al taller a enseñarle la campaña publicitaria. Esto para ellas es espectacular. Tuvimos que meter a una persona que hablara inglés, claro, era como el gran problema que había ahí de comunicación entre unos y otros. Tienen totalmente integrado todo lo que es la energía, los residuos dentro del taller. Tienen cuenta en Triodos, que esta fue otra. La primera vez, es por explicaros un poco lo que fue la primera vez cuando te empiezas a contar cosas súper pequeñas de lo que deberían de ser las alianzas en proyectos que van en pos de un cambio. La primera vez que llevé a dos de mis señores a la oficina de Coruña de Triodos Bank que nosotros intentamos que se conozcan todos los proyectos, me quedaron mirando y me dijeron ¡Ah, pero esto parece una oficina de un banco! Parece un banco. Yo creía que nos ibas a traer un garaje con unos chicos aquí. Yo creo que pensaban que era un garaje con gente fumando, ahí muy creativa y que a ver lo que pasaba, pero que como de pronto Chanel les había hecho caso y venían conmigo, pues a ver qué pasaba. Entonces, un poco todo esto que hay detrás, esta manera de que si tú en lugar de esta prenda o comprar esta prenda estás apoyando todo esto, nosotros lo contamos siempre, pero desde una manera muy sutil, porque si no, la industria siempre juega a que los proyectos de innovación social en textil parezcan proyectos deficitarios y no proyectos que están a su nivel. Me ha encantado Yolanda y espero que hablemos, la idea de hacer ropa normal para gente especial, decimos nosotros, que no es que nos parezca gente muy especial, pero bueno, sí que insistimos mucho en el tema de los modelos y la imagen que estás dando respecto a quién es la gente que se debería de comprar tu ropa. Y por supuesto, todos sois absolutamente bienvenidos a Galicia, a los talleres y a nuestras oficinas a que os comentemos lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.